Hola, muy buenas tardes, mi gente bonita. Espero en Dios que se encuentren con bien. Ese es mi mayor deseo, como todo el tiempo. Ese ha sido el saludo que siempre he deseado para todos ustedes. Hoy en esta ocasión, mi gente linda, no les estaré transmitiendo como de costumbre lo que es los videos de cocina. Pues como pueden observar, ¿verdad? Pues no podré, ya que el día de ayer fui sometida a una operación de mi nariz, en donde yo les anuncié a ustedes en videos atrás, en donde me había salido lo que es un barro, una bolita, y pues entonces se me complicó un poco, lo cual tuvieron que hacerme una cirugía. Como pueden observar ustedes, estoy vendada y a la vez también pues me hicieron puntada. Aparte de eso, mi rostro está ahí inflamado. Pero les agradezco infinitamente a todas esas personas que han estado de una o de otra manera preguntando por mí, que el por qué no he subido videos. Eso me llama mucho, mucho a mí de alegría. En mi corazón me hace sentir que soy querida, que el cariño que me han tomado, a pesar del poco tiempo que tengo, ¿verdad?, de estar transmitiendo para ustedes, he llegado a entender que me valoran como ser humano. Gracias de todo corazón, ¿verdad?, por estar pendiente de mí. Espero en Dios que pronto pues estaré muy bien y que estaré transmitiéndoles, ¿verdad?, como de costumbre, lo que más me gusta, desde el rinconcito de mi cocina, transmitiendo para ustedes lo que a mí me gusta más, que es cocinar. Deseo de que se encuentren muy bien y que Dios me les bendiga grandemente, que siempre recuerden de que en este mundo nosotros los seres humanos somos muy frágiles, pero cuando estamos alentados creemos que somos intocables, pero no es así. Así es de que solamente eso les quiero decir, ¿verdad?, de que por el momento pues no estaré participando en transmitirles videos y a la vez también estoy haciendo la información para que YouTube no vaya a tomar, ¿verdad?, represalias en el sentido de que me he atrasado en estar mandando videos y me quiera también quitar lo poco que he ganado en horas y también de suscriptores. Gracias a todos los que se han suscrito, los que están por llegar y que dentro de muy poco así será que estaré transmitiéndoles nuevamente. Dios me les bendiga grandemente, cuídense mucho, perdonen verdad que por rato pues no se me escucha muy bien mi voz, ya pues de que tengo muy obstruido acá donde me operaron y se me oye muy complicada la voz, pero deseo de que estén muy bien. Dios me les bendiga y será hasta la próxima, si Dios me lo permite, que amanezca con vida. Cuídense mucho. Chao, chao. 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 Chao.